Música A todos los dominicanos y dominicanas que se encuentran en esta visita para participar en este acto en la ciudad de Providencia Hermanos dominicanos y dominicanos para nadie es un secreto que la historia no ha dado la oportunidad a este edad que yo tengo de reencontrarme con mi niñez hemos pasado más de 55 años después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina la historia dominicana de la era en la era de Trujillo no se ha escrito correctamente porque los falsantes tienen miedo y tienen miedo porque le conviene que no se escriba verdaderamente como es la historia me place mucho que en esta tarde hayan tantos jóvenes porque la mayoría de esos ignorantes se le podría decir piensan que lo que están siguiendo hoy en día a Rampe y Trujillo somos los hombres que venimos de la era cuántos jóvenes muchachas y muchachos se encuentran en esta tarde en estos salones yo soy de la ciudad de San Cristóbal donde nació el jefe y lo digo con orgullo pero acaba de llegar el otro que yo estaba esperando y que yo creía que estaba solo y lamentablemente estoy muy bien acompañado en esta tarde que vive a Rampe y Domínguez Trujillo para nadie es un secreto que los riesgos que este joven está corriendo no son pequeños y ustedes más que nadie saben a qué me refiero la carga que este joven lleva sobre sus espaldas no es cuento ni mojiganga y los que hoy estamos aquí y los que vendrán porque yo sé que vendrán muchos saben el riego que ese riego lo corremos cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes porque esos ladrones que se han encumbrado en los 57 años después de la muerte de Trujillo están dispuestos a todo con tal de que no se les impida seguir robando y lapidando saqueando los recursos de nuestro pueblo dominicano yo quiero decirle que a esos que andan por ahí diciendo que solamente para mí son dos argumentos los más fundamentales que ellos les tildan a la era de Trujillo las mirabales y las 40 solamente los ignorantes piensan que la orden de asesinar a las mirabales la de otros hijos por eso no escriben la era como tal y sobre esos dos argumentos yo digo cuál otro más yo me pregunto y cuál de los gobiernos no se asesinan a seres humanos y yo me pregunto solamente se asesina un ser humano en la 40 y el hambre y la falta de medicamento y la educación yo me pregunto cuántas universidades existían en la era de Trujillo una valía por todas las que tenemos hoy en día porque no es verdad que la educación de hoy era mejor que la de la era jamás Trujillo nos dejó más de 20 empresas en todo el país y los ladrones que han pasado después del año 1961 se las robaron todas la fábrica de yeso la fábrica de alma en mi pueblo la albería la fábrica de tubo la cloaca la industria nacional del vidrio de la cual yo fui funcionario y a la cual tuve que renunciar al año y siete meses porque los ladrones no permiten que los que defienden los derechos del pueblo y los dineros del pueblo estén a su lado los molinos dominicanos privatizados pinturas la industria nacional del cemento fábrica dominicana de cemento de la cual también tuve que renunciar finalmente todas estas empresas fueron saqueadas por aquellos que no han querido que se escriba la historia del jefe del cual yo me seguiré sintiendo orgulloso de haber vivido la mitad de su era porque no es verdad que los que vinieron después de él han sido mejores república dominicana se han asesinado en los tres gobiernos de los tres partidos en los gobiernos de los tres partidos se han asesinado más cuatro o cinco veces no se estén en el momento no se estén en el momento caballeros 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 no se hacién caballeros lo que hizo el regno hacia atrás muchas cosas gracias bien 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 lo que pasó pasó lo que pasó pasó yo sé la historia del rubillo cabrera que le hablan cabrera miva cabrera que le hablan yo sé la historia del rubillo porque me nací con este valiente joven talentoso y que yo entiendo que lo que Dios le ha dotado son unos buenos timbales para enfrentar el robo que se ha entendido durante los últimos 57 años el doctor Balaguer en sus 12 años de gobierno se lo llevaron todos el doctor Balaguer en el 78 cuando le entregó a don Antonio Guzmán Fernández le dijo valientemente es ahí en mi gobierno se han hecho más de 400 millonarios y que hizo don Antonio Guzmán que próximamente aconsejado por los pillos que los rodeaban declaró borrón y cuenta nueva vino Salvador Jorge Blanco y ya ustedes conocen lo que pasó para una fecha como hoy y el PLD que se pintaban de que eran extraterrestres que eran los más serios recibieron el apoyo del doctor Balaguer Balaguer con sus buenas intenciones entre comillas extendió su sombrero para que ellos pudieran ascender al poder pero no esperaban en su ignorancia que Balaguer lo hacía para que el pueblo tuviera la oportunidad de darse cuenta que allí estaban encombrados los pillos más grandes que ha parido la nación dominicana cuando yo me fui del partido revolucionario dominicano dije que jamás iba a volver a participar en política que lo iba a hacer hasta que apareciera alguien que me impidara confianza porque en el país ya nadie cree en los políticos tradicionales le doy la gracia y a las personas que se pararon que me puse en que en algo lo pedí Edith muy buenas tardes a todos primeramente les quiero agradecer porque este es un pueblo que espera tenemos aquí más de dos horas esperando porque la esperanza de nosotros está aquí sentada y nosotros decidimos que teníamos que esperar porque tenemos que llevar nuestra nación a una mejor calidad a una mejor calidad en mi nombre de representación a las mujeres con RANFIS le quiero agradecer a todos por darnos la oportunidad de estar aquí de compartir con nosotros y en especial de tener esa necesidad y ese deseo de involucrar a la mujer dominicana que tanto ha sido atropellada que tanto ha sido menospreciada y que no se le da el lugar necesario que necesita una sociedad para poder llevar una nación a un nivel de grandeza para poder ayudar a nuestras familias nuestros hijos dependen de las mujeres nuestra nación depende de la mujer y la casa se guía y se lleva primordialmente una mujer llevando los niños en su vientre para dar más vida a una nación y por esto quiero quiero avisar una vez más y agradecer por el cometido que tiene nuestro líder RANFIS Dominguez Trujillo de anunciar en cada momento en cada lugar que un gabinete suyo debe de tener el 50% de mujer porque la mujer tiene la capacidad la mujer se está preocupando la mujer se está educando para romper esos parámetros esos parámetros que nos tienen arraigados donde no nos dejan ser y poder ayudar y corroborar para llevar nuestra nación y en cualquier lugar donde estamos estamos fuera de nuestro territorio pero aquí está la prueba que la mujer decide trabaja lucha y da todo por su familia por su nación y aquí lo estamos demostrando gracias por la oportunidad gracias a todos y a las mujeres por favor les pido unámonos nosotras somos fuertes nosotras podemos y con nosotros podemos llevar este proyecto a cabo y podemos llevar este proyecto a futuro con nosotros tengo una señora que me quiere mencionar Luz Antonio Rodríguez yo me quería en la Hacienda Fundación mi papá fue administrador general de todos los bienes de Trujillo ¡Wow! 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 Muchísimas gracias a las personas que se encuentran apoyando este proyecto muchísimas gracias al comité ejecutivo de Providence Rhode Island un servidor Alberto Sánchez al presidente José Santana presidente de el comité ejecutivo de Rhode Island al señor Edith Cruz miembro de la comisión política ejecutiva y al señor también Rafi Sánchez a los demás compañeros desde Boston Massachusetts y como tenemos poco tiempo a todo el que se encuentra aquí apoyándonos en la tarde de hoy dominicanos y dominicanas lo que escribí aquí fue un poco breve nunca he tenido la militancia política en toda mi vida pero inmediatamente recibí la invitación para formar parte del equipo de trabajo del líder del partido Esperanza Democrática me activé y empecé a organizar el comité base y seguiré con más fuerzas hasta lograr en las elecciones del 2020 el triunfo del licenciado Rafis Domínguez Trujillo y del partido Esperanza Democrática quiero decirles también quiero decirles también que al tomar esta decisión lo he hecho no por ambiciones políticas o económicas sino pensando en la recuperación de la soberanía de nuestro país y pensando en el futuro de la nueva generación dominicana y yo creo que esta puede ser la solución de poder lograrlo con ese caballero que se encuentra ahí el señor Rafis Domínguez Trujillo como podemos lograr eso a nuestros jóvenes yo como presidente de la juventud del pueblo de Rhode Island del estado de Rhode Island eso aseguramos que sentando al señor Rafis domínguez Trujillo en esa silla presidencial nosotros podemos darle el pleno adelanto a los dominicanos y dominicanas el pueblo no aguanta más que viva la patria que viva Rafi Domínguez Trujillo y que viva todos los dominicanos soberanos siempre gracias pase un poco buena tarde Buenas tardes a todos gracias por venir mi nombre es José Santana presidente del partido de Esperanza Democrática en Rhode Island en el nombre de la directiva le damos la bienvenida a la directiva del comité central Jim nos encuentra María Lugo William Loras licenciado Rafael Pérez doctor Imael Leyes y nuestro futuro presidente de nuestra nación Rampi Domínguez Trujillo y que viva la república dominicana gracias a José Santana breve conciso y preciso a continuación señoras y señores vamos a escuchar las palabras del doctor Ismael Reyes coordinador general de campaña y presidente del partido demócrata institucional PDI Ismael Reyes con ustedes con ustedes y y